muy buenas chicos estamos en un nuevo vídeo para el canal y hace le debía un vídeo de cuphead no el último el jefe final así que pues sin nada más que decir entramos con el jefe y está acá vaya vaya hay que ver hasta dónde han llegado no sólo acabaron con mi lacayo inútil el rey dado sino que también tienen mis contratos de alba como entreguémoslo y unirse a méxico yo no y entreguémoslo o no nos pertenece y aquí abajo nos vamos a pasar de miel y hasta aquí gente el vídeo de este les haya gustado y hasta aquí no se cumple un plato a ver qué pasa guacho qué pasa dime no es ah perdida con el jefe vale empezamos empezamos esto vale empezamos mal no me sentí un ataque este vale no me sentí un ataque ya no tremendamente perdido porque hace tiempo que no lo juego y ahora ya pero no estamos mal ya empezamos super mal vale vale ok 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 vamos bien oh oh no ok no 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 vení, salta ya te vas a huevo, pinche rata vamos, para abajo vale, aquí que hay que hacer metido un hacha vale, el hacha viene ok 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 no 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 ok ok vamos bien go go ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Ok, vamos ver Vamos bien Ah, ya lo terminamos con otro video, épico Vale, con ese otro video me lo tengo que pasar yo así Vale, solo watchate la esta Ok, ok, vamos bien, vamos bien No Vale Vale Me quedan dos Ok, ok Vamos 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 No me toque los cojones, vale, que si me costó bastante Huevo Bueno, no, 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 malo Los hermanos habían derrotado al demonio y lo habían obligado a rendirse Aceptamos su rendición, diablo Dijo Kupget, riéndose Pero aún no hemos terminado Y así Kupget y Mugman destruyeron a todos los contratos de almas Liberando a los habitantes de Isla Tintero de su eterna servitud Al diablo Dios mío, estoy ansioso por juntárselo a todo el mundo Dijo Kupget Los muchachos partieron a su casa a toda velocidad Vamos, el último es una taza agrietada Bromeó Mugman mientras corrían Estoy en casa Los hermanos reunieron a todo el mundo Fuen libres de sus deudas con el diablo Anunció Kupget Y ese demonio no los volverá a molestar Añadió Mugman El anciano Tintero literalmente rebostaba de orgullo Mientras todos estaban de alegría Tres urnas por Kupget y Mugman Hip hip hurra Hip hip hurra Y así comenzó una celebración que duró todo el día Y los hermanos prometieron no volver a meterse jamás en problemas Y no lo hicieron Hasta la siguiente ocasión, claro Pero eso es otra historia El fin Yo necesito de tu amor Yo necesito de tu amor Me trataste como un juguete Sucio y abandonado Era tu servidumbre Pero ahora soy yo El que alumbra El fin Ok I'm not your friend Or anything Damn You think that you're a man I think that's what I am I'm not your friend Or anything Damn You think that you're a man I think that's what I am You think that you're a man I think that you're a man Few people Cent workforce Full Gracias por ver el video.